Noches de ópera Un libro de Vladimiro Rivas Iturralde Treinta años, treinta y tantos años De ensayos y reseñas, crónicas y apuestas y reflexiones En la colección Imágenes del tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Lascapozalco Es un libro realmente muy inquietante Muy sorprendente Y que claro nos hace preguntarnos Bueno, ¿qué sentido tiene publicar un libro con crónicas de ópera? ¿A quién le importa la ópera? Pero hay un enorme público de ópera Hay una gran tradición de ópera en México Hay grandes conocedores y sobre todo hay grandes cantantes mexicanos Distribuidos por el mundo entero Que en este momento deben estar seguramente ensayando o cantando en algún foro importante México ha sido por antonomasia desde el siglo XIX Un espacio fundamental para las grandes compañías de ópera Y desde luego para los grandes cantantes Así justamente nos lo consigna Vladimiro Rivas en su artículo Sobre la Calas en México María Calas es, pues claro, yo creo que es la gran diva de la ópera No de todos los tiempos, pero sí del siglo XX Y María Calas, nos cuenta Vladimiro Rivas Llegó por primera vez a México el domingo 14 de mayo de 1950 Presentó ese año cuatro óperas Norma de Bellini Aida de Verdi Tosca de Puccini Y el Trovatore de Verdi Y luego en 1951 vuelvo a México Y canta Aida, la Traviata de Verdi Y Puritani de Bellini Y en el 52 canta de nuevo la Traviata Lucía de la Mermur de Donizetti Rigoletto de Verdi Y Tosca de Puccini Tres visitas que hace la María Calas a México Y para muchos que tuvieron el privilegio de verla Y nos rayó Vladimiro Rivas y Turralde Que no pudo haber estado ahí en esas presentaciones De la María Calas en el Palacio de Bellas Artes Pero sí nos lo consigna, ¿no? Vladimiro Rivas Que la presencia de María Calas en México fue extraordinaria Y fue desde luego el espacio El ambiente propicio para su consolidación en el universo de la ópera Pero les digo, es un libro bastante amplio y complejo Miren ustedes, ¿no? Como yo lo he estado llenando de papelitos Porque me ha fascinado Yo reconozco que no soy un conocedor, ¿no? No entiendo a fondo el lenguaje de la ópera Sí, desde luego siento esa cosa de pronto, ¿no? Que toca lo sublime, ¿no? En algunos momentos, en algunas óperas Como por ejemplo este momento, ¿no? De las Arias, por ejemplo En Ilucheva la Estela En Tosca, por ejemplo, de Puccini, ¿no? Ya no digamos Carmen de Vizet Pero, en fin Este libro está dividido en dos partes La primera parte de ensayos y artículos Y la segunda parte de críticas y reseñas En la primera parte Vemos incluso este espíritu didáctico Sobre... en donde a lo largo de varios artículos Y ensayos Nos va orientando Nos va... Ayudando a que entendamos, ¿no? Ese lenguaje de la ópera Y también incluso nos habla de sus predilecciones De sus reflexiones Sobre lo que es el mundo de la ópera A través de sus ejecutantes Los grandes cantantes Tiene un capítulo muy bueno Sobre... donde reflexiona Sobre las características De los cantantes mexicanos Da algunas hipótesis De por qué hay tan buenos Y tantos tenores Y sopranos Nacidos en México Que andan por todo el mundo Quizá el ejemplo ahorita más claro Pues sea el de Rolando Villazón Que además es igual Es un... Un cantante que al mismo tiempo Es histrión Hasta hace de payaso a veces, ¿no? Es un tipazo Rolando Villazón Con una voz Extraordinaria Y... y desde luego Camarena Que Camarena Es reconocido como el tenor Entre los tenores, ¿no? Y por ahí incluso En una de sus reseñas De la ópera Habla de... Del debut en Bellas Artes De... de... de Eduardo Camarena Y justamente Dice... Se les... Le auguro un gran futuro A este tenor Y sí Desde luego que Junto con Araiza Con... Fernando de la Mora, ¿no? Podemos decir es que Y estamos... Estoy diciendo tres Pero hay una cantidad enorme De... de... de tenores Y desde luego De... de sopranos Mexicanos también, ¿no? Como Olivia Gorra Por decir un solo nombre Ahora, claro La... 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 La gran duda es ¿Quién va a consultar este libro entonces? Como yo mencionaba al principio Desde luego La... la gente que se dedica a la ópera Este... este es un libro De consulta Absolutamente necesaria Pero también Como nos introduce Al mundo de la ópera A nosotros los legos Yo creo que es un libro Que... que nos abre Ese panorama El mismo... fíjense El mismo... Vladimiro Rivas Nos cuenta Dice La música vocal Particularmente operística Me resultaba extraña En mi adolescencia Llegué incluso A detestarla Escuchar a una soprano Cantando agudos Y sobreagudos En escenas Extremadamente dramáticas Me resultaba Una experiencia Irritante La frontera Entre el canto Y el grito Era indistinguible Sin embargo Claro Por su vocación musical Por su... Por su... Su pasión melómana Que también Lo va... Mostrando En... Sobre todo En un primer... En un primer artículo Sobre su discomanía Por decirlo De alguna manera ¿No? Lo hace Lo lleva Necesariamente A ser un gran Conocedor De la... De la ópera Y entonces Pues bueno Realmente Aparte de que Está muy bien Realizado ¿No? Prácticamente No encontramos Algún... Aunque sí Por ahí Algún acento Que se brinca Pero no encontramos Defectos ¿No? En el diseño Del libro Que es muy bonito Muy agradable Incluso en un formato Grande ¿No? No es un formato Pequeño Que permite una lectura Más ágil Desde luego Este... Pero yo le pondría Pues qué decir Dos... Dos grandes Defectillos ¿No? Uno yo creo que Habría valido la pena Una introducción Quizá no del mismo Vladimiro En que nos Explicaran Un poco Históricamente De dónde viene La ópera Y cuáles son Sus características Aunque claro Que Vladimiro Rivas Poco a poco Nos va soltando Información Pero quizá Habría valido la pena Una Una introducción Y la otra Justamente Con este sentido Didáctico Que tiene Esta publicación Un glosario De los términos De la ópera Y un índice Eonomástico Para poder Buscar ¿No? Otro aspecto Interesante Que tiene el libro Es que consigna Grandes momentos De la ópera En México ¿Sí? Óperas De todo ¿No? Desde el postino Que seguramente La habrán visto Ustedes En el cine Y en esta versión En la ópera O como La versión Mexicanista De la flauta Mágica De Mozart Hasta Desde luego La presentación De esa gran Experiencia Operística En México De Don Giovanni De Mozart En marzo Del 2015 Que fue Realizada por la Ópera De Bellas Artes Pero Con el barítono inglés Christopher Maltzman Que es un Barítono especializado En el personaje De Don Juan Y que además Es un actor Extraordinario Tanto el montaje De esta ópera A cargo De Mauricio García Lozano En la puesta En escena Este Como en la Interpretación De los De los Ejecutantes Pues realmente Hicieron que Esta ópera Pase a formar Parte ¿No? De los Clásicos Momentos De la ópera En México Y entonces Pues hombre De veras Introduzcanse Al mundo De la ópera Y pidamosle Al profesor Vladimiro Rivas Que vuelva Otra vez Con Sus sesiones De ópera Como en la ópera Creo que era Los martes A la una De la tarde En uno de los Auditorios De la Guamas Capozalco Por el momento Es todo Soy Alejandro Ortiz Bullegoiri Departamento De Humanidades Guamas Capozalco Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!